Hola amor, sabes que aquí estoy triste, porque te extraño, diciendo que tú no existes a mi mente, para que no me duela más, porque estoy sufriendo, me duele demasiado el corazón, estoy aquí, dándome últimos suspiros, porque ya no puedo, son dos años, que no sé si estás bien, no sé si tienes familias, no sé, en que no creas, tengo miedo de perderte, creo que ya te perdí, me siento el hombre más vacío del mundo. Así que, así es, no se puede hacer otra cosa amor.